¿Y sabía usted que tras el nacimiento de sus hijos podría inscribirlos sin el apellido de papá? Vamos a conocer a continuación a través de representantes del RENAP en qué ocasiones esto aplica. Los apellidos materno y paterno pueden ser colocados en un orden diferente. Sí, tal y como escucha. Esto luego de un análisis y sobre todo tener los acuerdos preestablecidos entre los progenitores. Según el Registro Nacional de las Personas, 328 niños fueron registrados utilizando el primer apellido de la mamá. Mientras que por solicitud de los padres, 26 menores utilizan el segundo apellido materno como primero. Asimismo, 51,612 infantes fueron inscritos con el segundo apellido del padre como primero. Hay diversos escenarios y es por el que nosotros atendemos el requerimiento que puedan hacer las personas. Y nosotros entramos a un procedimiento de análisis para poder establecer conforme a lo resuelto por la CC, poder aplicar este derecho. En ningún momento tratamos de violentar el derecho al interesado de conformar el apellido o el nombre como ellos manifiestan. Y siempre y cuando exista un acuerdo dentro de los progenitores. También nosotros entramos a conocer temas de costumbre. Es decir, cuando existen nacimientos ocurridos en el extranjero o uno de los padres es extranjero, existen costumbres de agregar literales o vocales a ciertos apellidos. También nosotros, si existe una solicitud, entramos a conocerlo y resolvemos conforme a lo resuelto. No se puede inscribir hermanos o hermanas con un orden diferente en los apellidos. Se debe dar aviso a las autoridades para evitar problemas legales al momento de realizar algún trámite. Autoridades añadieron que se realiza un procedimiento de análisis y debe existir un acuerdo entre los progenitores para darle el orden al nombre de su hijo o hija de la forma que crean conveniente. ¡Suscríbete al canal!